Hurtado es el único de los candidatos que ya ocupó el cargo de alcalde y destaca en este mes de campaña las alianzas realizadas. Después de la inscripción oficial como candidatos a la alcaldía de Marinilla hemos avanzado, yendo por los barrios y veredades del municipio de Marinilla, contando nuestro programa de gobierno. Tenemos adhesiones muy importantes como la de Juan de Dios Orozco Gallo y su equipo de trabajo. Tenemos todo aquello que constituye la posibilidad de afianzar un trabajo decente, serio, respetuoso, invitando a la gente a que nunca, para que la luz personal brille uno debe apagar la del vecino. Se prepara para recibir su candidato a la gobernación de Antioquia, quien estará en los próximos días en Marinilla. Aquel que sabe lo que siembra no le tiene miedo a la cosecha. La verdad me he sorprendido, porque cuando uno pasa por una alcaldía, la sensación de la gente hay veces es de estigmatizar o indiferente. Yo siento todo lo contrario, un abrazo, el cariño. La gente masivamente está yendo a las reuniones. Asegura que el respeto ha sido pilar de su campaña. Asegura que el respeto ha sido pilar de su campaña.